Perdón, tenemos en pantalla en estos momentos la alineación del equipo local, el Fútbol Club Barcelona, que jugará, como decíamos, con novedades importantes. Tubizarreta, Cristóbal, Tubizarreta, Nando, Ferrer, Koeman, Cristóbal, Nadal, Guardiola, Stoikov, Laudrup, Amor y Chiqui, Beguiristain. Así pues, se caen del equipo del pasado miércoles, Whiskey, obligatoriamente, porque solo pueden jugar tres extranjeros, Eusebio y José Mari Vaquero. Estos tres hombres, como ven, estarán en el banquillo, Eusebio, Busquets, portero suplente, Richard Huitzke, Julio Salinas y José Mari Vaquero. El Atlético de Madrid va a jugar, lo adelantábamos ya, con los hombres que ha venido utilizando Luis Aragonés durante los seis primeros partidos de liga. Esto es, Abel, Tomás, Soler, Solozabal, Donato, Juanito, Manolo Chuster, Vizcaíno Putre y Gabriel Moya. Son los hombres con los que Luis Aragonés ha hecho líder al Atlético de Madrid en esta liga 91-92. En el banquillo, Ferreira, Diego, Toni, Lozada y Aguilera. Acaban de saltar los equipos, en este caso el visitante Atlético de Madrid al terreno de juego, en un partido que va a arbitrar el riojano Miguel Ángel Marín López, auxiliado por los señores Martínez de la Fuente y Herbias Rubio. Se decidió Johan Cruyff por atar algo más al Atlético de Madrid de lo que lo ha venido haciendo tradicionalmente. Y es que la gran viste y negra, curiosamente, del FC Barcelona con Johan Cruyff como entrenador no ha sido ni siquiera el Real Madrid. Con Johan Cruyff el Barça no le gana al Atlético desde la temporada 88-89 en liga. Es cierto, el Atlético de Madrid, este es un paso que se le suele dar bastante bien. Tiene buena capacidad de contraataque que un equipo como el Barcelona, que está obligado desde siempre a atacar en su estadio, y eso hace que un equipo habitualmente, además, históricamente, jugando al contraataque muy bien, pues hace de sacar siempre provecho de esta situación. Y hay un dato que confirma esto que decimos. Bajo las riendas de Johan Cruyff, el FC Barcelona ha disputado 11 partidos contra el rival de esta noche, el Atlético de Madrid. El técnico latés ha vencido en cuatro, ha empatado dos y ha perdido cinco. Se da la curiosa circunstancia que las dos eliminatorias de Copa se han soldado favorablemente para el equipo rojiblanco. A pesar de que no se va a llenar el estadio del FC Barcelona, el ambiente que rodea este partido es extraordinario. Es que este estadio tiene un eco buenísimo para, aunque hayan pocos espectadores, pero si son un poco gritones se nota dentro del terreno del juego este ambiente, ¿no? Luis Aragonés y el banquillo del Atlético de Madrid, en el que vemos a Alfredo, que ha sido el hombre sacrificado, en este caso, por el técnico de Hortaleza. Alfredo no está, entre los 16 convocados para este partido, de los 17 convocados por Johan Cruyff, se ha caído el sevillano Ricardo Cerna, mientras que el otro sevillano de la plantilla, Fernando Muñoz Nando, tras dos semanas de inactividad por decisión técnica, vuelve al equipo titular. Ahí lo tienen ustedes. El guardameta del Atlético de Madrid, Abel Recino, que de momento ha encajado un solo tanto en lo que va de liga. Parece y no parece. La defensa del Atlético continúa funcionando tan bien como ya lo hicieron la próxima temporada, y es la base del éxito del juego rojo y blanco. No, lógicamente, esta es una defensa montada en su totalidad en la época de Ibic, y solamente la incorporación de Soler le ha dado un poder mayor en ataques, pero mantienen una seguridad y hay una gran concentración, una gran atención en lo que hacen, y es muy difícil hacerle ocasiones de gol a este equipo. Pues el partido a punto de comenzar, saca de centro el Atlético de Madrid, delante de la pelota se han situado Manolo y Gabriel Moya. Ahí tienen ustedes al colegiado riojano de 41 años. Titular desde el partido de la Supercopa, jugado precisamente frente al Atlético, posición correcta de Beguiri Sainz. Tuvo que salir Abel. Abel, el remate de Miguel Oca. Continúa Nadal, balón para Cristóbal. Y apunta a Estado. Ha sido Juanito, apunta a Estado. Tocó Guardiola, Stoikov, Klaudrup. Ahí Stoikov, oportunidad de gol para el Barcelona. Y parece que... Y parece que el balón terminó fuera por línea de gol, pero el árbitro parece que dio la ley de la ventaja, pero una ley de la ventaja, ciertamente, en una jugada de esta yo no entiendo la ley de la ventaja. Lo siento, hay que decir así, esto es un penalti con una casa y no se puede darle la ventaja. La falta sobre Stoikov es clarísima y la única explicación es que Marín López estimara la ley de la ventaja porque siguió Beirinstein con la pelota. Sí, pero la pelota está... Si te damos cuenta, Manolo, la pelota sale muy lejos del ángulo de la portería y entonces ahí se pierde la ley de la ventaja. Entonces no se entiende. Además, era una jugada posiblemente decisiva en este partido porque era penalti y posible expulsión de Abel. La verdad que es complicado. Pues atención porque el peligro ahora es sobre la portería del Barcelona. Tocó Ferrer tras el centro de Putre. De nuevo el portugués. Vizcaíno, fuera. Stoikov y este para Ferrer. Hernando. Guardiola. Posición correcta de Beirinstein. Posibilidad para el Barcelona. Y al suelo se fue. En acción bastante más dudos ahora. Guillermo Amor. No ha habido absolutamente nada. Amor ha querido vibrarlo y ha chocado contra el portero y la pelota. De todas formas, la posibilidad de gol para el equipo asegurana fue inmejorable. Nadal. Amor. Posición correcta en el centro Beirinstein. Y Nadal. Tocó los justos Juanito. Está corriendo mucho riesgo el Atlético de Madrid en este momento. Laudrup. Balón de Laudrup para Amor. Posibilidad de nuevo para el Barcelona. Amor. Paró Abel. Ahí Stoikov fue el ataque que intentaba protagonizar Gabriel Moya. Manolo dejó pasar para Putre. La pelota se pierde. Y el Atlético en dos que tuvo en todo el partido hizo su gol y se llevó los dos puntos y los positivos. Cristóbal. Guardiola. Lanzamiento de Guardiola hacia Laudrup. Estaba libre de marca. Delante de Laudrup Tomás. Beirinstein. Llegó a centrar. ¡Aribe! El remate de Stoikov a la... Nadal. Amor. Guardiola. Laudrup. Juega de nuevo con Beirinstein. En Stoikov. ¡Gol! El primero del partido. Hay que hablar... Hay que hablar de arte. Es un gol de arte porque el pase del Audrup a Beirinstein ya era medio gol. Y el otro medio gol lo firmó entre el pase de Beirinstein y Stoikov. Ahí tenemos una nueva repetición de la jugada. El pase precioso de Mijael Laudrup para Beirinstein. Y ese al centro para que Risto Stoikov haga lo que mejor sabe. Rematar a gol. La pegó. Le pegó al balón a romper el delantero búlgaro. Y esta vez sí le salió. Risto Stoikov. El cae y no. Se acabó. Se acabó la primera parte. Recuerden que está ganando... Que está ganando el Barcelona por un gol a cero el Atlético de Madrid. Que la ventaja azulgrana la consiguió Risto Stoikov en el minuto. Ahí tiene mucho más problemas el Atlético de Madrid para sacar su contraataque. Y la pelota termina en Tuvizarreza. Se movió ya para Guardiola. Lanzamiento perfecto de Guardiola sobre Laudrup. Va a llegar bien el Danel de Grisay. ¡Fuera! Seis y medio de juego. Segunda parte. Continúa ganando el Barça por un gol a cero al Atlético de Madrid. Gol que consiguió Risto Stoikov en el minuto 39 de la primera parte. Y está precisamente jugando el búlgaro. Se desmarca por la derecha. ¡No llegó Laudrup! ¡No llegó Laudrup! Y ahí tienen ustedes a Johan Cruyff diciéndole a su jugador lo que tiene que hacer para no caer una y otra vez en posición de fuera de juego. Atención porque ha conseguido llevarse la pelota putre Zubizarreta. Todo se está basando en acciones realmente rápidas y habilidosas de Putre. Pues atención a esa pelota larga sobre Laudrup. Salió desde posición correcta el danés que tiene que esperar el apoyo de algún compañero. Se apoya como casi siempre en Beguirizay. ¡La pelota para ese gol! ¡Qué balón acaba de enviar fuera! Donato para Manolo que baja a recoger balones. Y que es perseguido a todos sitios por Ronald Koeman. Lanzamiento largo para Putre. Atención posición del portugués. Centro y Moya no pudo rematar. La tarjeta de momento no lo hizo. Y no es que el partido esté siendo bronco, ni sucio, ni mucho menos. Pero lo cierto es que el reglamento es claro en determinado tipo de acciones, como esa que acabamos de ver. Schuster y Juanito. Schuster, Zubizarreta. Schuster y Manolo ya no quieren más sorpresas como la de Prokinecki. Además son muy... Hombre, a Mors les falta esa clarividencia que tienen los otros dos. Pero sí que son jugadores que han sido obra y arte de Johan Cruyff. Posición correcta precisamente ahora de Guillermo Amor. Puede llegar. Se cruzó. Se cruzó. Final del partido. La vida cobra vida. El Barcelona ha conseguido recortar dos puntos. Sobre el Atlético de Madrid. Se cruzó. Gracias.